Música 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 Paqueira só paquete Me consegue marcar Paqueira só paquete Minha paqueira só passar ¡Só! ¡Papá toda la hora de mi atención! ¡Séuse de los aneros y de las peinas! ¡Pienes un papel y el paquera! ¡Pi-se! ¡Papá! ¡Papá y no pate! ¡Piposa es para cruzar! ¡Papá y no pate! ¡Papá que algo pasa! ¡Ya no va a ser todo el paúl! ¡Pi-se! ¡Papá! ¡Piposa es para cruzar! ¡Pi-se! ¡Papá! ¡Papá que algo pasa! ¡Piposa es para cruzar! ¡Papá y no pate! ¡Papá y no pate! ¡Papá y no pate! ¡Ya pate a tu pasión! ¡Papá y no pate! ¡Papá y no pate! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!